hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of Zelda trailer pinceles para la gamecube también decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click con el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos transportado el puente al mundo de las tinieblas para poder pasar a Kakariko el cual nos encontramos con unos monstruos los cuales ya al derrotarlos se abre un portal y encima nos encontramos con Eldin el cual lo han despojado de su luz lo que le pasó a Farone hace tiempo hace días y al intentar buscar el primer insecto de las sombras ya nos encontramos con los niños de Ordon los cuales mecha si que tiene una boca muy floja diciendo muchas palabras los cuales los los iban a dejar sin esperanza pero por suerte iban está dando esperanza que nuestro héroe va a venir a rescatarlos y todo eso en cambio dos mechas no ha hecho nada más que ser un ave mal agüero es decirle lo malo que puede pasar y lo de los monstruos y todo eso haciendo que los demás no tengan esperanza y sin más que decir vamos a continuar en el anterior capítulo hemos hemos terminado con los efectos del cementerio el cual era uno pero los monstruos y luego se interponía en el camino todo y todo el rollo un segundo no que había terminado con los insectos eso se pone raro voy a mirar en el mapa parece que aún quedan por ahí unos insectos de las sombras ahora sí que se me oí que se me oí que raro se supone que hemos derrotado a los insectos que habían acá es sumamente extraño ahora ah ya es que no había recogido todavía el fragmento de luz ya entendí falto 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 y no hay nada más que hacer aquí ahora regresamos a cacarico por más sectos ahora veo porque había como un fragmento de luz en el templo si se supone que 4 a la misma bueno a la misma entrada es la misma entrada es la misma entrada pues sí que estoy perdido ¿no? bueno ya lo hicimos entonces hay nada más que hacer a veces cuando uno cambia de botones uno se lia fácilmente toma y no molestes y ahora vamos a saltar y un momento por aquí un momento bueno y ya salté por aquí no bueno no importa si lo orden que los vaya recogiendo esos insectos mientras mientras los mientras recolecte los no importa el orden mientras ya estén recortados los fragmentos de luz ¿pero qué? ah ya a veces me pierdo no no salta no salta ah necesitaba tomar carrerilla ahora ahora sí ahora le tiramos y acabamos con el insecto de las tinieblas ahora vamos a buscar el otro uy pero mira que tenemos aquí así así más que me toca que acabarlos en uno en uno en lugar de atacarlos así juntos pero bueno dice dice que la parte de la barra no se puede acceder pero bueno no importa no venimos a servir trago y nada por el estilo no venimos de cantineros sino que venimos es a buscar los insectos las sombras y contamos una buena bonificación bueno de sorpresa no encontramos genial esto está de lujo uy pero mira hay una rupia por ahí una rupia amarilla que vale 10 rupias y ahora ya no no hay nada más que hacer aquí salvo algunos insectos eso es bueno explorar 5 rupias hemos obtenido ahora lo cual ya un total de 278 a diferencia de las monedas del del papel mario esta moneda tiene límite más rupias en límites subimos subimos bueno sería tentado romper los nes para encontrar rupias pero ahora vámonos donde está el insecto que me imagino que se accederá excavando pensé que se accedía desde el techo como el templo pero no pero no de hecho no hay necesidad de excavar yo pensé que era excavando también y o por arriba pero ni una cosa ni la otra la encontramos bueno los ese insecto me dio un buen golpe pero le devolví le pagué con la misma moneda a esos monstruos pero qué bueno ahora va a salir de aquí mira que había un hueco ahora nos vamos por el otro lugar veamos a ver si hay algo donde subirse bueno no se puede apartar las posibilidades no hay nada para excavar nada de nada más nada aquí debe ser lo de las bombas de dos mechas aquí es para escalar para buscar corazones o rupias pero un paso de ellos porque uno ya estoy lleno de corazones dos tengo aún tengo suficientes rupias pero aún no estoy lleno de rupias pero tengo suficientes ahora vamos a subir y rompemos la ventana entramos rompiendo la ventana ahora vamos subiendo aquí me imagino que es la tienda de bombas de dos mechas y ahora sí y ahora tenemos el fragmento de luz ahora subir y salimos parece que hay algo ahí dentro de un edificio me pregunto cómo podré acceder ahí vamos a ver aquí encontré un insecto y me guía hacia la entrada y entramos listo vamos me pronto dejemos el palo buscamos fuego aquí está y prendemos se queman los insectos oh no qué has hecho no pienses que quiero morir contigo voy a salir pitando yo sola yo también me voy quitando un buen plan morir y salimos vivitos lástima que destruí tuvimos que destruir el almacén para acabar con los insectos es una pena pero acabamos con los insectos de las sombras aquí hay tres bueno buscaré la forma de uff supongo que es la única manera de acabar con esos insectos repelentes te has cargado la casa de alguien pero hemos encontrado algo de rocío de luz no se puede comer un huevo sin romper la cáscara y y hemos y reconectado pero si hay tres fragmentos de luz me pregunto que será del elemento de luz que hay en esas casas vamos a ver si me las puedo arreglar para para poder ir por el rocío de luz vamos a reír a seguir buscando insectos por la ciudad y entramos casi me pillan los insectos digo los aros estos o lo que sean y aquí encontramos limpiamente los insectos ah dinero rupia 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 y obtuvimos el fragmento de luz realmente nos falta un fragmento de luz con la otra casa pero lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de desprender voy a enviarles saludos a Garby7a historias de terror con un co willy y mati309 muchas gracias a todos ustedes por sus por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego chau